la palabra de hoy es arranque y su definición acción de arrancar toma es que me encanta pero grullo definición de arranque de la web definición.de el proceso y resultado de arrancar se denomina arranque el verbo arrancar por su parte puede aludir a iniciar una marcha salir hacia algún sitio en vestir quitar por la fuerza o separar algo de manera violenta un arranque puede ser un impulso emocional por ejemplo al escuchar la sentencia el joven tuvo un arranque de furia y trató de golpear al juez o este otro en un arranque de ira la mujer destruyó la habitación del hotel y uno más tuve un arranque de emoción pero pronto me compuse y pude dar el discurso el vigor el brillo y la energía también pueden denominarse arranque ejemplo es un muchacho con mucho arranque estoy seguro de que le irá bien en este trabajo otro creo que martínez es un buen jugador pero es un poco apático le falta arranque y uno más tienes mucho arranque admiro tu fuerza de voluntad arranque por otra parte es el inicio de algo ejemplo en el arranque del torneo el equipo santafesino consiguió una victoria por 2 a 0 ante el conjunto de la capital o este otro el candidato del partido republicano habló ante un auditorio lleno en el arranque de la campaña electoral para acabar con este otro ejemplo el gobierno local espera la llegada de miles de turistas para el arranque de la temporada de verano la acción de poner en marcha un vehículo a motor y el mecanismo que permite lograr esto también reciben el nombre de arranque ejemplo creo que este automóvil tiene un problema en el arranque otro al darse arranque la camioneta comenzó a emitir un humo muy oscuro y uno más que esperas para darle arranque al coche y salir de este lugar en el ámbito de la informática el término arranque hace referencia al proceso que da comienzo al gestor de arranque un programa simple desarrollado con el objetivo exclusivo de preparar todo lo necesario para que el sistema operativo puede iniciarse de forma adecuada este último también se conoce con el nombre de arrancador o cargador de arranque y lo ejecuta el bios sistema básico de entrada y salida durante la secuencia de arranque de un ordenador es decir en cuanto el usuario presiona el botón de encendido si bien la secuencia de arranque es algo que todos presenciamos a diario se trata de uno de los aspectos de la informática reservados a los denominados usuarios avanzados para la mayoría de la gente se trata de un periodo de tiempo muerto en el cual la única acción posible es esperar a que el sistema operativo se inicie lo normal es que los gestores de arranque puedan dividir sus tareas en diferentes etapas de manera tal que se vayan ejecutando diversos programas de poco peso hasta que uno de ellos el último en ser ejecutado procede a cargar el sistema operativo desde el año 1975 la era a la cual pertenecen los ordenadores modernos el proceso de arranque empieza cuando la cpu ejecuta una serie de programas que se encuentran en la memoria rom de solo lectura en una dirección definida previamente la configuración necesaria para que la cpu ejecute dichos programas se lleva a cabo en la fábrica de manera que el usuario final no debe hacer nada más que encender el equipo esta es una de las diferencias básicas entre ellos y las aplicaciones como ser los procesadores de texto y los navegadores de internet la arquitectura denomina arranque al principio del movimiento de la curvatura que puede apreciarse en una bóveda o un arco es decir el punto en el cual empieza una desviación de la vertical de los estribos o muros la bóveda o el arco las partes de estos miembros arquitectónicos que no requieren de un sostén para mantener su estructura también se conocen como arranque y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de estaréis aquí para compartirlas conmigo yo sí yo sí yo yo